Resulta que me cansé de mi sierra cinta y la desarmé, solo quedaron algunas piezas que rescaté y el resto se fue a la chatarra por kilo. Así que buscando alternativas para hacer cortes excelentes, rápidos y sobre todo aumentar la productividad, me encontré este disco con el cual haremos una serie de pruebas. Pero más allá de eso, mi intención en este video es compartirles que deben tener en cuenta para poder utilizar este tipo de discos, ya sea en una ingleteadora o en una sensitiva también llamada tronzadora o cortadora de metales. Así que si estás interesado en este tema, quédate a ver el video completo y regálame un like si te gusta o te resulta útil. De este tipo de discos existen de varias marcas, medidas y obvio precios. Podrán encontrarlos desde unos 40 dólares los más económicos y hasta unos 300 dólares los más caros. Pero independientemente de eso, los cuatro puntos importantes al momento de elegir tu disco son Verifica y asegúrate que el disco está especificado para cortar materiales ferrosos. En algunos sitios web, las traducciones al español pueden resultar confusas, así que es mejor verificar la información que se encuentra impresa directamente sobre el disco. El disco debe coincidir como aparece en la imagen. Puede o no incluir el acero inoxidable, que ya sería un plus, pero al menos debe contener la frase For Metals o Ferrius Metal. Las revoluciones máximas que soporta el disco deben ser mayores que las revoluciones por minuto a las cuales gira tu máquina. Por ejemplo, este disco está especificado para un máximo de 5,800 revoluciones por minuto o RPM. Eso significa que no puedo instalarlo en una máquina cuyas RPM sean mayores de 5,800. Pero como esta ingleteadora gira a un máximo de 4,800, entonces este disco es compatible con esta máquina, aunque aún debemos tener en mente también el siguiente punto. El diámetro exterior del disco que elijas deberá ser igual o menor al diámetro de disco máximo que acepta tu máquina. Existen ingleteadoras para diferentes diámetros de disco. Las hay desde 7 pulgadas, unos 178 milímetros, y hasta 12 pulgadas, unos 305 milímetros. Esto puedes saberlo a través del manual de tu máquina, de su ficha técnica, o bien simplemente viendo las especificaciones de los discos que usa. Es deseable, aunque no estrictamente necesario, que el diámetro del centro del disco coincida con el diámetro del árbol o eje de la máquina en la cual lo vamos a montar. Ahora, siguiendo con nuestro ejemplo, esta ingleteadora tiene un eje o árbol de 5 octavos de pulgada, que son unos 16 milímetros, y acepta discos de 10 pulgadas. Si bien existen comercialmente discos para corte de metales ferrosos de 10 pulgadas, elegí el de 7,5, porque el centro del disco es del mismo diámetro que el eje de mis ingleteadoras, es decir, de 5 octavos. Esto permite utilizar discos sin realizar ningún tipo de modificación o adaptación en la máquina, pero esto no será una limitante. Si deseamos usar discos cuyos diámetros centrales sean más grandes, se puede mecanizar en el torno un anillo como este, el cual tenga como diámetro interno el diámetro del eje de la máquina, en este caso 5 octavos, y como diámetro externo el diámetro del centro del disco, para nuestro ejemplo, una pulgada. Eso será suficiente para poder colocar un disco del mismo diámetro que el máximo admitido o el especificado para nuestra máquina de corte. Antes de continuar, te recuerdo que si te gusta el video o te resulta útil, me regales un comentario y un like. De la investigación que realicé para este video, pude notar que los discos dentados para corte de materiales ferrosos de 10, 12 y 14 pulgadas, vienen con centros de 1 pulgada, y solo el de 7 y media viene con centro de 5 octavos. Prácticamente todas las ingleteadoras tienen centros de 5 octavos, por ello el disco más fácil de instalar es el de 7 y media. Las tronzadoras o sensitivas vienen con centros de 1 pulgada. En efecto, desde mi punto de vista, estos discos no fueron diseñados ni pensados en las ingleteadoras, sino en las sierras circulares, como es el caso del disco de 7 y media, y en las tronzadoras, que tienen un eje de 1 pulgada, como es el caso de los discos de 10, 12 y 14 pulgadas. Entonces, ¿puedo utilizar directamente un disco dentado para materiales ferrosos de 14 pulgadas en mi tronzadora o sensitiva de 14 pulgadas? La respuesta es sí. Puedes utilizarlo y no requieres de ningún tipo de adaptador. Obviamente, no olvides verificar los 4 puntos que abordamos antes. También puedes utilizar un disco dentado para materiales ferrosos de 12 pulgadas en tu ingleteadora de 12 pulgadas, pero debes hacer o mandar hacer un anillo adaptador, tal y como lo comentamos antes, y obvio, verificar los 4 puntos importantes. Si eliges un disco con diámetro exterior inferior al especificado por tu máquina, como es mi caso, que elegí el disco de 7 y media, te encontrarás con que el disco no logra bajar hasta el final del corte, ya que al ser de un diámetro menor para la máquina que fue diseñado, le falta, digamos, carrera. Para resolver este problema, bastará con hacer soportes que mantengan más elevado el material a cortar. Obviamente, al reducir el tamaño del disco, también reducirás la capacidad del tamaño del material que puedes trabajar. Con el disco de 7 y media, tanto en la ingleteadora de 10 pulgadas como en la de 12, el material más grande que se puede cortar sin usar el mecanismo telescópico es de 2 y media pulgadas. Pero usando el mecanismo telescópico de las ingleteadoras, puedo cortar prácticamente cualquier tamaño de material, siempre y cuando no sobrepase la carrera del carro telescópico ni el espesor máximo para el cual fue diseñado el disco. En la descripción de este video y en el primer comentario, les dejo los enlaces para que puedan comprar los discos y las ingleteadoras por si les interesa. Usa siempre doble protección para tu cara, lentes de seguridad, mascareta facial. El mecanismo de corte de estos discos se realiza mediante un procedimiento que se llama por arranque de viruta y no por desbaste, como es el caso de los discos de las sensitivas tronzadoras o cortadoras de metal. Este arranque de viruta produce minúsculas partículas de metal que van siendo proyectadas caóticamente y pueden lastimarte sobre todo tus ojos o cara. ¡Cuídate! Emplea ropa adecuada para este tipo de trabajos. Carnasa o mezclilla gruesa son la mejor opción, siempre con mangas ajustadas en los puños y peto o camisola protectora. Además, no olvides tus protectores auditivos. Este tipo de cortes genera mucha reverberación que molesta y daña tus oídos. Nunca cortes un material que no esté debidamente apoyado en ambos lados sobre la ingleteadora o máquina de corte en su parte dorsal. El diente produce una fuerza de empuje en el material que estás cortando, Si el material no está correctamente apoyado, estas fuerzas lo vencerán y podría salir proyectado. Esto limita tu corte mínimo y no se pueden realizar cortes como conocidos como el hilo o filo. Respeta siempre las indicaciones del disco. Los discos están definidos para un rango de trabajo tanto máximo como mínimo. El espesor mínimo significa que no deberás cortar materiales más delgados que ese valor. Este disco está especificado para un espesor mínimo de un dieciséisavo de pulgada que son unos 1.6 milímetros. Por tanto, no puedo ni debo intentar cortar materiales con un espesor a inferior a 1.6 milímetros. Tampoco materiales cuyo espesor sea mayor a un cuarto de pulgada. Unos 6 milímetros. En el caso de barras sólidas, el espesor mínimo es de unos 6 milímetros y el máximo de 38. En términos de calibre de materiales, el calibre mínimo que debería cortar sería calibre 16. No obstante eso, yo realicé pruebas con perfil calibre 18, que es más delgado, y no tuve ningún tipo de problema. Con el calibre 20, sinceramente, no me atreví a probar. Además que en lo personal no me interesa trabajar con calibres inferiores al 18, ya que son bastante más complicados en todos los sentidos. Si bien he leído en varios libros y muchos expertos me han indicado que los guantes no se deben usar cuando trabajamos con máquinas rotativas, en el caso de estos discos, al menos en lo personal, hago excepción, porque como expliqué antes, las virutas arrancadas se proyectan y sinceramente, hice la prueba, son bastante molestas cuando chocan contra tu piel. Verifica siempre el sentido de rotación, los discos dentados para corte de materiales ferrosos tienen un sentido de rotación y este debe ser estrictamente vigilado para evitar accidentes. Nunca, nunca, y repito, nunca, realices el corte en sentido contrario al filo de los dientes, es decir, nunca cortes y regreses el disco mientras estás cortando. El movimiento siempre debe realizarse desde afuera hacia adentro del material o visto de otro modo, desde tu posición y hacia adentro de la ingleteadora. Finalmente, es importante destacar que en particular el disco de 7 y media que usé en el video fue diseñado para la sierra circular y por tanto, encuentra su mejor desempeño cuando realizamos los cortes moviendo el disco con el mecanismo telescópico. También se puede cortar simplemente bajando el disco, pero no es un modo más óptimo. Por otro lado, seguramente será necesario tener en óptimas condiciones la ingleteadora a fin de no realizar esfuerzos de más, evitar vibraciones o movimientos indeseados del material durante el corte. Creo que la instalación de una prensa que sujeta el material será muy oportuno, pero eso lo veremos en otro video en el cual llevaremos esta vieja ingleteadora a sus mejores tiempos y construyamos la estación de corte para metales ferrosos, no ferrosos y madera. Así que si eres nuevo por este canal, considera suscribirte. Hasta el próximo video. Chao.